Partido, sueños de campeón en la delantera, espectáculo de Arcat por los palos, va cortando distancia. Dos iguales con sueños de campeón, tercero por fuera, a la ventaja, Genial Boy. En el cuarto a dos, Redomón, último a uno por fuera, Harry Hatch. Espectáculo de Arcat, un cuerpo, segundo sueños de campeón. Tercero a cuerpo y medio, Genial Boy. Cuarto, Harry Hatch a tres cuerpos, último a medio, Redomón por los palos. Espectáculo de Arcat en la delantera. Mantiene medio cuerpo de ventaja, seguido de sueños de campeón, tercero Genial Boy, cuarto a Harry Hatch. Último a cuerpo y medio, Redomón. Espectáculo de Arcat, pescueso de ventaja, segundo a Harry Hatch. Tercero a dos, Genial Boy por los palos. En el cuarto a tres, Harry Hatch, último a cuerpo y medio, continúa Redomón. Sueños de campeón, pescueso de ventaja, sobre espectáculo de Arcat. Tercero Genial Boy, cuerpo y medio, cuarto a Harry Hatch. Último a Redomón, al entrar a tierra derecha, espectáculo de Arcat sigue en el primer lugar. Aumentó su ventaja, cuerpo y medio, espectáculo de Arcat, los cuerpos. Genial Boy pasa a segundo por el centro, tercero a sueños de campeón. Cuarto, por fuera, Harry Hatch. Espectáculo de Arcat, un cuerpo, Genial Boy por el centro, comienza a cortar distancia. Y Genial Boy va pasando al primer lugar. Segundo, Genial Boy, espectáculo de Arcat, a un cuerpo fácil, Genial Boy, cuerpo y medio. Tiro, aumenta a dos, segundo espectáculo de Arcat, y cada vez en el momento, Genial Boy por tres cuerpos. A espectáculo de Arcat, hacer los sueños de campeón, cuarto a cabeza, Redomón. Último, Harry Hatch. Un saludo de Arcat. Un saludo de Arcat. Gracias.